Sí, la verdad, estos eventos son muy importantes, no solamente para nosotros los bomberos, sino para toda la comunidad del municipio de Lebrija, incluyendo sus veredas, ya que muchas de las personas de las veredas desconocen de estos eventos y de muchas fallas que se cometen a raíz de la parte que estamos viendo hoy, que es los bosques, para cuidar la fuente cídrica. Entonces, es muy importantísimo ver cómo la CMB se la juega por nosotros, para concientizarnos, para apoyarnos y para ayudarnos en esta gran campaña sobre la importancia que es los bosques. Bueno, para mí es importantísimo estas capacitaciones, primero que todo, y de verdad, con los presidentes de Junta, con la educación comunal, con todas las entidades que representan tanto el casco urbano como el municipio, las alcaldías, visitar las veredas, invertir en cada vereda, visitarla, conocerla detalladamente, verla, hablar con la comunidad para poder llegar a un punto donde se vea realmente cada vereda o en cada parte del casco urbano o de las veredas, ver realmente la importancia que se necesita para poder invertir en esa región.